Ya estamos en Centro TV Oaxaca, como se lo anunciamos, antes de ir al corte nos acompaña en el estudio aquí en MBM Televisión, en nuestro programa Centro TV Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, él es representante de la Organización Comuna en Oaxaca. Hay muchos temas, señor Flavio, donde ha sido señalado últimamente, pareciera que su popularidad va en aumento. ¿Qué hay de este tema del distrito de Sachila? Decíamos la confronta que mantienen los habitantes de la colonia Vicente González Guardado con el Frente Popular 14 de junio. ¿De dónde su presunta intervención? Bueno, es muy lamentable los señalamientos, son muy lamentables en este caso los señalamientos que se me hacen, ya que no tengo ninguna participación en este conflicto entre la Agencia Municipal Vicente Guerrero con los colonos de la Organización 14 de junio. No participo, no asesoro, no acompaño a la comunidad. Yo creo que todos coincidimos, todos los oaxaqueños coincidimos en que Oaxaca debe vivir libre de violencia, que no debe haber extorsiones, que no debe haber cobro de piso. De hecho, estamos alarmados por la creciente violencia en todo el estado, no solamente en el centro, sino en la cuenca, en el Istmo, en la costa. Y recientemente nos enteramos de situaciones violentas en esta colonia. Ignoro el por qué se me ha pretendido vincular. El día de ayer apareció una manta muy amenazante, donde se decía que iban a ir por mí a mi domicilio en San Bartolo, Coyotepec, que ahí me iban a buscar y amenazaban a otras personas. Pero yo ignoro el por qué se me vincula, ya que yo no tengo nada que ver en este conflicto. ¿Su vecindad? ¿La vecindad de su domicilio? Lo ignoro, porque incluso físicamente yo ya no, en estos momentos no estoy viviendo en San Bartolo, Coyotepec. Estoy radicando en una colonia de acá del centro de la ciudad. Entonces, es muy lamentable porque esas amenazas impactan en la familia y en la vida comunitaria. Entonces, es verdaderamente claro. ¿Se ha acercado usted a la autoridad ahora para solicitar la protección? El día de ayer acudí a la Defensoría de los Derechos Humanos, ya que yo tengo medidas cautelares precisamente por otras amenazas. Y entiendo que la Defensoría de Derechos Humanos pidió a las autoridades correspondientes que en todo caso se fortalezca el que se me cautele de una mejor manera. ¿Se deslinda totalmente? Me deslindo totalmente. Sí, yo no participo, yo no participo. Deseo que lleguen a un acuerdo o que las autoridades tomen las mejores decisiones, ya que hay señalamientos muy graves. Yo escuchaba al señor procurador en la mañana decir que hay averiguaciones, deben dársele curso, eso considero. Y si alguien ha cometido delitos debe ser juzgado. ¿Conoce a usted a este mentado, don Panchito? Este, lo conozco de vista, en algún momento lo he saludado, pero hasta ahí nunca he tenido ni un solo conflicto con él. Bueno, está declarando entonces, se deslinda totalmente el asunto, no sabe de dónde se le relaciona y esta manta solamente pues lo puso en alerta para tratar de buscar otros medios. Y el día de hoy hubo otra en el crucero de cinco señores, por eso es que sí genera mucho temor, mucha zozobra entre la familia y en la comunidad de los vecinos cercanos a San Bartólogo, que te pega el domicilio familiar, porque pues te dicen que te van a ir a sacar a tu casa, que son 40 mil y que tú eres el responsable. Y como, insisto, se habla de mucha violencia por parte de esta organización, pues sí genera mucho temor. ¿Cuál sería el mensaje que usted manda si están viendo los miembros, los integrantes de esta organización, los firmantes de estas mantas amenazadoras? Pues que yo no tengo nada que ver, que diriman sus conflictos en las mesas de diálogo si es que existen y que traten de llegar al mejor arreglo que sea posible. Hoy escuchaba a la presidenta municipal y a la presidenta de Morena pedir que sea la procuraduría la que atiende estas denuncias y creo que yo que es el mejor camino. Nos trasladamos de este punto hasta San Raimundo Jalpan, al otro lado totalmente. Ahí también, ahí sí le hemos visto haciendo algunas declaraciones, pronunciamientos, este conflicto entre la presidencia de San Raimundo Jalpan y quien fuera el candidato perdedor ahora, porque sí lo determinaron los tribunales, del mismo municipio de San Raimundo Jalpan. Es bien importante destacar que San Raimundo Jalpan en el mes de octubre eligieron a sus autoridades bajo el régimen de usos y costumbres. En el Palacio Municipal hubo una gran asamblea de más de 800 ciudadanos. Eligieron a un presidente municipal, ese presidente reconocido por el órgano electoral, por el Instituto Estatal Electoral. El gobierno del estado le entrega sus credenciales, toma posesión el primero de enero y después el tribunal dice que esa elección no es válida, el Tribunal Estatal Electoral, que esa elección no es válida y que otro es el presidente municipal. Y a raíz de esa situación, San Raimundo Jalpan se queda con dos presidentes municipales, el que tomó protesta el primero de enero y que durante 15 días fue reconocido por todos, y el que posteriormente el Tribunal Estatal y posteriormente el federal ratificó como presidente. Entonces, hay dos presidentes. Bueno, pero hay uno ilegítimo, que no tiene el cargo. Que no tiene legalmente y que precisamente a nosotros alegamos que hay legitimidad plena porque fue electo bajo los usos y costumbres de la comunidad y que el otro es una propuesta de los tribunales o es la pretensión de los tribunales de imponer a una autoridad. Sería como un presidente municipal popular. Pues de alguna manera, aunque tú sabes cómo funcionan los usos y costumbres en Oaxaca, hay más de 400 municipios que eligen a sus autoridades por los usos y costumbres, y pues lo normal, lo correcto dentro de los usos y costumbres es que se hace en la plaza pública o se hace en el palacio municipal. Y aquí sí se realizó, tuvieron sus credenciales, nombraron a su alcalde, a su policía, entraron en funciones y luego viene el tribunal local y posteriormente el federal. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Que en una mesa de diálogo se tome el mejor acuerdo. Tenemos una mesa de diálogo abierta con la Secretaría General y la propuesta de nosotros es que ahí se tome el mejor acuerdo para el beneficio de la comunidad porque va a ser muy difícil que uno u otro se pretenda imponer. Si se impone el presidente electo en el mes de octubre en el palacio municipal, la otra parte va a quedar inconforme y de la misma manera. Entonces, tiene que haber un diálogo. ¿Pero qué piden ustedes? ¿Nuevas elecciones? Bueno, lo que se pide en estos momentos es un acuerdo político de integración de las autoridades. ¿Qué les han adelantado? ¿Se va a dar esta mesa? Mire, vamos a hablar con toda transparencia. Recibimos un ofrecimiento de la Secretaría General en un primer momento de dos regidurías para esta parte, posteriormente un segundo ofrecimiento de tres regidurías y la contrapropuesta que tiene la autoridad de usos y costumbres, por llamarle de alguna manera, es un cabildo paritario. Y en eso está atorado tres regidurías o un cabildo paritario. Eso es, en honor a la verdad, esa es la propuesta que se ha revisado en la Secretaría General. Y hay un momento como de que ninguno de las dos partes cede. Yo espero que sea el diálogo el mecanismo por el cual se dirima la diferencia. Pero el conflicto va más allá de la pretensión de cargos o de sueldos en el municipio. ¿Tienen ustedes una representación que está buscando, supongo, progreso para el municipio? Pues esa es la idea, precisamente, que se pongan de acuerdo y que si ninguna de las partes, lo que no buscan las partes realmente es el beneficio de su municipio, se pongan de acuerdo y digan, pues vamos a trabajar juntos por el municipio. Pero esto solo se podrá dar si les aceptan a ustedes sus regidurías. Yo creo que si hay un acuerdo pueden llegar bastante, avanzar bastante en la comunidad. Oye, señor Flavio, ¿qué hay en este mismo tema de la exigencia o presunta exigencia de recursos adicionales a instancias como el Congreso, al CRIT, a la Universidad de Anáhuac? Hasta el día de hoy nadie ha presentado una petición de recursos adicionales. Entiendo que el comisariado, que es otra instancia... ¿Tiene usted contacto? ¿Ahí o no han intervenido en el tema ustedes? Sí, tenemos contacto con la comisariada. Conoce el tema, vamos. Claro, sí conocemos y digamos que la comisariada simpatiza, hay que decirlo con toda franqueza, con el presidente de Usos y Costumbres. Entonces, la comisariada dice, el gobierno no nos atiende. Y tan no nos atiende que, por ejemplo, en el caso de la tenencia de la tierra, la Universidad de Anáhuac, el Congreso del Estado, no pagan impuestos que debieran en la cabecera municipal. Y por eso es que han dirigido oficios a estas instancias para que sean ellas las que contribuyan al desarrollo de la comunidad de Entiendo. En un primer momento, el escrito que se mandó fue para que aclararan la tenencia de la tierra en la cual están asentadas la universidad y el Congreso. Eso es lo que sucedió. Pues el tema, sin duda, es muy amplio, se nos agota el tiempo. ¿Puede darnos sus redes sociales? Sabemos que es muy activo en redes sociales. Hay muchos comentarios de la... En Twitter, Flavio Sosa Villa, Vicencio, arroba... Flavio Sosa Villa, Flavio Sosa Villa en Twitter, arroba Flavio Sosa Villa y en Facebook, Flavio Sosa Villa, Vicencio. ¿Está usted abierto a si tiene llamados, por ejemplo, de la autoridad en los temas que están ahorita pendientes? En cualquier tema estoy a la orden. Yo no tengo nada que esconder. Mi actividad es pública y es muy pública. Más que las de los demás. Tú lo sabes. He sido permanentemente... Se me señala y hace unos días yo bromeaba que pareciera que tengo el don de la ubicuidad porque me quieren poner en todos los conflictos que existen en el Estado. En realidad, soy parte de una organización social. Estamos acompañando el proceso de Raimundo Jalpan. No tengo nada que ver en el tema de la Vicente Guerrero. Simpatizo con la idea de que ahí deben vivir libres de violencia y qué bueno que ya son agencia municipal, que el ayuntamiento ya lo reconoce. Flavio Sosa Villa, Vicencio, representante de la Organización Comuna. Gracias por aceptar esta invitación. Y esperamos que se mantenga este compromiso de estar explicando de frente los conflictos, los temas en los que se le relacionan. Si me invitas, yo vuelvo a asistir con todo gusto. Gracias. Nuestras redes sociales, ya lo comentó, reitérala, por favor. Arroba Flavio Sosa Villa en Twitter, Flavio Sosa Villa Vicencio en Facebook. Arroba María Ricardes es el contacto de su servidora. Estamos también en Arroba Centro Wax, por supuesto, que es la dirección en Twitter de Periódico Centro. Vamos a ir a la siguiente pausa. Regresamos con más noticias. Gracias.